¿Te gustan los conejos? Sí, tengo. ¿Pero de ese tamaño o más grande? No, tengo más grandecito así. Está incorporado. ¿Mismo material? Sí. Sí, le puse una cinta. Yo sé que tomar la medida de acá yo sí debe ser. Me gusta la decoración, no entiendo nada de arte. Que estés bien.